IJUANA, Baja California Empresarios bajacalifornianos expresaron su preocupación por lo que consideran una crisis financiera en la administración estatal, a cargo del gobernador Francisco Vega de la Madrid. Por este motivo consideraron de suma relevancia cancelar proyectos que pudieran ocasionar fuertes consecuencias sobre la deteriorada salud financiera del Estado, como la desaladora y el centro de mando policíaco. Así lo dieron a conocer durante una conferencia de prensa en la que trataron el tema de la incertidumbre que les ocasionan las finanzas públicas de Baja California. Gilberto Firmes, presidente de Coparmex Tijuana, recordó los miles de maestros que se encuentran en paro laboral desde hace semanas debido a la falta de pago a jubilados y pensionados, así como problemas financieros con el Poder Judicial, bachilleres, la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, y otras dependencias. Asimismo, comentó su desacuerdo ante la ley de ingresos que presentó el Ejecutivo del Estado para el año 2019, donde se propone un incremento del 101% en el impuesto sobre nómina, sobre tasa del gravamen referido y un incremento del servicio del agua. Consideró que Baja California está sufriendo un déficit financiero, incremento sostenido de la deuda pública y ausencia de planeación, por lo que ha tenido que recurrir a préstamos para pagar nóminas. Por este motivo pidieron al gobierno estatal cancelar proyectos estratégicos como la desaladora de Rosarito, el centro de mando C5 o el puente del aeropuerto de Tijuana a playas que generarían más deudas y no traería al Estado beneficios ni viabilidad financiera. La crisis financiera, fuera de toda lógica, se pretende pagar con incremento de impuestos que es una salida fácil. En este sentido, empresarios solicitaron una reunión urgente con el gobernador Francisco Vega de la Madrid para analizar el estado de las finanzas públicas de Baja California a través del Consejo Consultivo Financiero de Emergencia para buscar soluciones ante la problemática que afecta al Estado. Esta nota incluye información de Agencia Reforma y Z Tijuana en esta nota, Francisco Vega de la Madrid Baja California.